Música A ver Música Opecemos un gran aplauso para esta y por favor Aplausos ¡Ay, tonterías! ¡Ay, tonterías! Que padece el cuerpo humano Los celos son tonterías Que son oídos profanos Que no sabían la comida ¡Ay, tonterías! 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 ¡Vamos allá! Tengo que regar tu cabeza Con sangre de quinto fin de amor Y si te ofrece mi madre Llevan a tu compasión Que de ella no puedo Tritarme ¡Olé! ¡Vamos allá! ¡Olé! 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 Con las lágrimas se va La pena grande que se lleva Con las lágrimas se va La pena grande y la pena Que no se puede durar Y esa no se va La pena grande y la pena grande Se creó ¡Olé! 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 ¡Olé!